A la patrona de Cuba, reina del mar, perdona que en vez de orarte venga a cantar. Señora Virgen del Cobre, imploro tu caridad, Señora Virgen de Regla, de Chango y de Yemayá, Señora Virgen del Cobre, imploro tu caridad, Señora Virgen de Regla, de Chango y de Yemayá. Señora Virgen del Cobre, imploro tu caridad, Señora Virgen de Regla, de Chango y de Yemayá. Señora Virgen del Cobre, imploro tu caridad, Señora Virgen del Cobre, imploro tu caridad, Señora Virgen de Regla, de Chango y de Yemayá. Todos están gozando, todos están bailando, Chango, Ave María, Chango. Para Cuba, la hermosa, como goza. En el piano, Hernán Gutiérrez. Con sentimiento noble. En el piano, Hernán Gutiérrez. En el piano, Hernán Gutiérrez. En el piano, Hernán Gutiérrez. En el piano de Arregla. Ay, de Chaco y de Yemayá Ay, de Chaco y de Yemayá Virgen del pobre de la caridad Ay, de Chaco y de Yemayá Ay, dame tu bendición Yo te la pido de corazón Ay, de Chaco y de Yemayá Ay, mira, virgencita del pobre Qué pimienta que te va a cantar De Chaco y de Yemayá No gozará, conmigo bailará